hola muy buenas a todos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar de una forma muy sencillita y fácil un dibujo del bebé yoda empezaremos por la forma de la cara haríamos haciendo así subiremos por aquí por aquí empezaríamos con la primera de las orejas más o menos esa zona continuaremos aquí bajaríamos un poquito y por aquí haríamos aparte de la barbilla haríamos el resto de la oreja haremos bastante larga por aquí haríamos así esta otra curva por aquí y bajaríamos hasta esta zona ahora desde por aquí haríamos así y hasta ahí la otra oreja igual bajaríamos un poquito y más o menos por esta zona comenzaríamos así haríamos esta curvita y hasta por aquí desde aquí bajaríamos haciendo así por aquí y hasta aquí haríamos también por aquí hasta esta zona y le dibujaremos el traje o el aquí esto lo haríamos por aquí hasta esta zona que casi tocaría con la oreja bajaríamos por aquí haríamos otro trocito en esta zona por aquí por aquí por aquí por aquí y desde aquí también haríamos este otro trocito y hay un poquito y por aquí ya hemos hecho esto nos shotó algunos pequeños 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 y por aquí aquí $ por aquí todas las zonas que mida y alguna que bajaríamos poquito más y por aquí parecido en algunos daughter las que bajaríamos poquito más a las llamasatteck 그런ibike Ahora iríamos detallando, por ejemplo, empezaremos con esta oreja, añadiríamos algo así, por aquí, algunas líneas, hasta por aquí, y por aquí, en la zona, esta también, y por aquí arriba, igual. Esta otra oreja, añadiríamos alguna pequeña arruguita, por aquí, o por aquí arriba, y detallaríamos también por aquí, así, y así. La parte de la cabeza, igual, haríamos así, y ahora, iremos con los rasgos, empezaremos con los ojos, que son bien grandes, y comenzaríamos por aquí, hasta, bueno, por aquí, desde aquí, haríamos así, y hasta por aquí. Le dibujaremos el otro ojo, empezaremos por aquí, subiremos, y bajaríamos hasta esta zona, el interior de los ojos, haremos, por aquí, por aquí, esta zona, que sería este brillito, por ahí, otro brillito más, y luego le daríamos con el color. En este otro, en este otro, lo haríamos igual, lo haríamos por aquí, y por aquí, dejaríamos los brillitos, tanto este de aquí arriba, como otro, lo dejaremos por aquí. Dibujaremos la nariz, la nariz, la nariz chiquitita, por aquí, haríamos así, ahí, algunas arruguitas alrededor de los ojos, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, la boca, la dibujaríamos así, y con esta curva por arriba, y por aquí, así, añadiríamos ya, únicamente, arruguitas, para ir detallando más, la parte de la cara, por aquí, por aquí, y alguna más, en esta zona, y ya tendríamos hecho el dibujo solo con líneas. Ahora, nos quedaría con todos estos colores, aplicar el color, sombras, y detallar alguna que otra parte. Y una vez, ha aplicado todo el color con estos colores, dadas sombras, y perfeccionada alguna zona, este sería el resultado de este Baby Yoda. Espero que os haya gustado, que os haya sido fácil de realizarle vosotros, y nos veríamos en mis próximos vídeos.